Música 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 Eduob ayu laso anakmu Tan putuh doso tak tersanamu Helantan sa eleng amdan panan osu Sin rambojo, ninggal ke aku Adobo ayubo iyo ele Marangkusti, engkang pepare Suki mesken ikupare Kutubiso na rimohan Moze 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 Lagu baru iyo Marimo Anani Moze 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 No puedo ir a mi hijo No puedo ir a mi hijo La natanza eléng, emban pangalosmu Suira bococ, ninggal de aku Dumbong ayubo yo eléng Marang Agustin, engkang pepareng Subyeh mesken ikubareng Kutubiso nanimo anane Aduh, asik lo Dumbong ayubo yo eléng Dumbong ayubo yo eléng Dumbong ayubo yo eléng